Un asalto, un asalto normal y cómodo. Un asalto de arrebato aquí al mediodía nada más. ¿Estaban Luis? ¿Eh? ¿Ustedes estaban? Sí. ¿Cómo fue? Sí, no, venía caminando por enfrente un muchacho y para una moto se ve que... Vieron y bueno, justo abrieron el baúl y... ¿Cuánto dinero transportaban? No, no, no había mucho dinero, no, no, no había, no. ¿Y esto que es la recaudación del fin de semana? No, no sé, comentaron eso, pero en realidad no, 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 no. Estaban armados, sí, sí, estaban armados. A el doctor Arabi, que venían, sí, sí. ¿A él? Sí, pero no, 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 no sé, sacaron eso de la recaudación y eso, pero no. Gracias, chicos. ¿Cómo está la mona? ¿Qué le contaron? Todo bien, bien, está descansando, está descansando.